hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien que les vaya bien en todos sentidos bienvenidos a un vídeo más de mi canal hoy nos encontramos en el centro histórico de puebla iniciaron saber un poco más de sus leyendas de historia de este lugar de este estado quédense en el vídeo hasta el final así que empezar puebla es una de las 32 entidades federativas que componen a méxico ésta se encuentra en la zona centro del país el centro histórico de puebla fue construido en los años de 1531 a 1532 inaugurándose así en 1777 con el nombre de puebla de zaragoza también conocida como la ciudad de los ángeles el centro histórico de puebla conserva mucho la arquitectura colonial española ya que puebla fue la primera ciudad fundada por los españoles mientras vamos recorriendo el centro histórico de puebla podemos disfrutar de las diferentes decoraciones que contiene su entorno como sus balcones coloridos sus estatuas representativas de la historia de puebla ya que la gran mayoría son estatuas de ángeles una de las leyendas más famosas sobre la catedral de puebla es la que se cuenta que los ángeles subieron la campana santa maría a la torre se dice que para finalizar la construcción los hombres que trabajaron en la construcción pasaron 30 días tratando de subir la campana cuyo peso era más de 8 toneladas una noche mientras que el guardia de la construcción dormía en su sueño visualizó como unos ángeles bajaron del cielo para subir la campana a la mañana siguiente se escuchaba el repique y cuando salieron los pobladores se dieron con la sorpresa de que las campanas ya estaban en las torres para realizar el recorrido del centro histórico de puebla zaragoza también lo podemos hacer a través del toribus o el también que se encuentra a espaldas mío el precio de 80 pesos que equivale a cuatro dólares incluye la visita a todo el entorno de la catedral y a los puertes de loreto los guías del turibus y del envía también te pueden explicar la leyenda del por qué antes se llamaba la ciudad de los ángeles y hoy en día se llama puebla de los ángeles así que es una buena alternativa para las personas que desean visualizar más el lugar pueden tomar estas opciones como podemos visualizar el estado de puebla aún conserva mucho la arquitectura colonial española y esto me hace recordar mucho a la visita que hicimos al estado de querétaro después de conocer los entornos de la catedral nos dirigimos a incursionar en sus interiores para poder conocer un poco más de su historia la catedral de nuestra señora de la inmaculada concepción fue consagrada el 18 de abril de 1649 aunque se inició a construir desde 1575 la catedral ocupa un espacio rectangular y tiene un gran espacio tiene cinco accesos uno en cada costado y tres al frente donde se sitúa la puerta de perdón que sólo está abierta en ocasiones especiales la catedral está rodeada por 58 ángeles y contiene 10 campanas dos grandes dos medianas tres menores y tres aún más pequeñas incluyendo una para el reloj esta iglesia es considerada como uno de los museos más importantes del arte nuevo hispano y posterior por los tesoros que alberga a lo largo de los ciclos se ha enriquecido en obras esculturas y carpintería de gran calidad artística así como sus decorados las grandes puertas entableradas y cruces bañadas en oro incrustaciones de joyas y diamantes como podemos visualizar esta catedral tiene dimensiones grandes que todos sus frontis dan la interpretación que fueran los ingresos principales al frente de la catedral se encuentra el antiguo pasaje del ayuntamiento donde se visualiza unos hermosos vitales que son realizados con mucha paciencia ya que son elaborados a mano también podremos observar unos hermosos cuadros con referencia a las costumbres que se dan al día de muertos en méxico nos encontramos en la calle de los sapos el lugar que es visitado por miles y miles de personas tanto sean locales como extranjeros lugar que también se encuentra a cinco minutos de la catedral que es el atractivo principal del estado de puebla de zócalos así que todas las personas que pasan por la catedral vienen aquí a sacarse unas fotos que la verdad es un lugar increíble muy colorido hay mucha artesanía y vamos a seguir visualizando lo que nos ofrece este lugar aprovechando nuestra parada en el callejón de los sapos decidimos visitar un importante mercado situado en el centro de puebla conocido como el mercado el parián en este mercado podrás encontrar diferentes artesanías originarias del estado de puebla como artesanías elaboradas con talaveras llaveros sombreros cráneos entre otros productos para el tequilazo bueno amigos acabamos culminar con el vídeo acabamos de culminar con esta visita aquí en el centro histórico de puebla también conocido como puebla de los ángeles espero que les haya agradado y es así ya de manito arriba dejen sus comentarios que lugar podemos visitar o sus críticas constructivas cuídense mucho por favor una recomendación cuando salgan a la calle lleven su alcohol y su mascarilla para que se puedan desinfectar usen un recipiente que yo haya gustado como en mi caso que era de otro producto y le doy un segundo uso de vida bendiciones para todos espero que se cuiden y nos vemos en un próximo vídeo en una próxima aventura chau chau bendiciones